Los Beatles son probablemente una de las mejores historias de éxito en la humanidad. Piénsalo, cuatro hombres de clase trabajadora del norte de Inglaterra se reúnen para tocar música y con un poco de suerte, trabajo arduo y comprensión, venden cientos de millones de álbumes. Encabezan las listas y bajan quizás la banda más influyente de todos los tiempos. Francamente, es muy probable que ningún otro grupo o músico sea tan elogiado y reconocido como lo fueron los cuatro chicos. Si bien pueden haber alcanzado alturas como ninguna otra, sin embargo, la verdad es que la carrera de los Beatles está plagada de dificultades. Se enfrentaron a crianzas problemáticas, espectáculos tempranos y desastrosos, cepillados frecuentes ante la ley y después de su ruptura final, las muertes trágicas de dos de sus miembros más queridos. Sin embargo, el hecho de que los Beatles tuvieron tantas luchas y ganaron tan espectacularmente durante todas, solo sirve para hacer que su legado sea aún más impresionante. Pensando en ti, decidimos hacer un video que sabemos que te gustará. Los cuatro chicos de Liverpool que llegaron a ser muy pero muy famosos los Beatles. Yo soy Ernie y gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Ninguno de los Beatles tuvo comienzos particularmente fáciles, pero se debe hacer mención especial a las circunstancias bajo las cuales John Lennon se crió. Él nació en el año 1940. Su padre, Alfred, apenas estuvo presente en los primeros días de la vida de John. El verdadero conflicto se produjo entre su madre, Julia, y su tía Mimi. Así, estas dos mujeres que eran muy diferentes, tanto en el temperamento como en el estatus social, lucharon por el control del joven John durante gran parte de su juventud. Quizás la historia más conocida sobre la infancia de John tuvo lugar a la edad de 5 años, cuando su padre lo obligó a elegir entre él o su madre. John primero eligió a Alfred, pero luego corrió por la calle hacia su madre, cuando veía que se iba. Alfred desapareció después de eso, para no volver a aparecer hasta que los Beatles encontraron la fama. Estas experiencias tuvieron un efecto en Lennon, como joven, y fue cuando dirigió una pandilla, donde robaba e intimidaba a sus compañeros y también a estudiantes por igual. Esta raya rebelde continuaría hasta la adultez. Mientras que la infancia de Lennon estaba en problemas, sin embargo, la de Ringo Starr era francamente una pesadilla. Starr, nacido en Richard Starrke, hizo que su padre lo abandonara cuando tenía tan solo 4 años. También fue víctima de una serie de enfermedades a lo largo de su infancia, como apendicitis, peritonitis, la cual lo llevó un periodo de 12 meses en un hospital infantil, e incluso también tuvo tuberculosis. Eso último significaba que se vio obligado a pasar 2 años en un sanatorio. Afortunadamente las cosas comenzaron a mejorar desde allí. Su padrastro comenzó a alentarlo. Él interesa en el niño por la música durante su tiempo en el sanatorio. Le compraron un kit de batería para la Navidad del año 1957. Pocos años después, se unió a su primera banda propia. Cambió su nombre a Ringo Starr. Y mientras estaba de gira en Alemania, conoció a un grupo de talentosos jóvenes músicos residentes en Hamburgo, que se autodenominaban Los Beatles. Y el resto de la historia, ustedes la conocen. En los primeros días de la década del año 1960, los Beatles, que en ese momento eran prácticamente desconocidos, lograron un concierto en el Indra Club de Hamburgo. Habían logrado aprovechar esta oportunidad a través de Alan Williams, propietario de un club en Liverpool, y el gerente de Los Beatles en ese momento. Había usado su fuerte relación con Bruno Koshmider, propietario del Indra Club, para asegurarles a Los Beatles su espacio. Los Beatles estaban conformados por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Petty Bess y Stuart Sutcliffe. Dormían en literas en un almacén del teatro, y ganaban dos libras con 50 centavos, por cuatro espectáculos cada semana, cinco los sábados y seis los domingos. Además de esto, estaban usando el estimulante preludín para poder seguir adelante, drogándose. Sin embargo, las cosas se vinieron abajo, cuando la banda aprovechó una oportunidad mejor que les ofreció el dueño de un club rival. Un Koshmider enfurecido se desquitó al informar a Harrison, que era menor de edad y no apto para trabajar. A la policía alemana lo delató. Fue deportado poco después, y luego, Koshmider hizo arrestar y deportar a McCartney. Y también a Pete Bess, por prenderle juego a un condón. ¿Pueden creer eso que era un delito? Pues en ese tiempo, sí. Fue en Hamburgo donde el bajista de la banda, Stuart Sutcliffe, conoció a una fotógrafa llamada Stil Kirchner. Dentro de dos meses, estaban comprometidos para casarse. Sin embargo, Sutcliffe no sería un Beatle por mucho más tiempo. Dejó el grupo en el año 1961 para vivir con Astrid y centrarse en su carrera como pintor. En 1962, murió de una hemorragia cerebral a la edad de 21 años. No le convenía ser músico. También el tiempo de Pete Bess con la banda pronto llegaría a su fin. El mismo año en que murió South Clive, la banda logró firmar un contrato de grabación con Emmy y conoció a uno de sus ejecutivos, George Martin, el cual habló del futuro de la banda. Bess fue forzado a salir de la banda en esa conversación. Él se enfrentó desde entonces a una depresión e incluso intentó quitarse la vida unos años más tarde. Afortunadamente se recuperó gracias al esfuerzo de su madre y de su hermano. Él y el resto de los Beatles apenas pudieron hablar luego del tremendo remesón. Pete todavía toca en su propia banda hasta el día de hoy. Los Beatles son famosos por liderar la llamada invasión británica a América del Norte, estableciéndose firmemente como uno de los grupos más exitosos del país desde el exterior. Ese éxito, sin embargo, no fue fácil. Al principio, la banda ni siquiera pudo firmar un contrato con la contraparte estadounidense de su propia etiqueta. Cuando finalmente se emitió su música en los Estados Unidos, vieron muy poca circulación y su primera huella en Estados Unidos incluso se deletreó incorrectamente el nombre de la banda Beatles, con doble T. Los Beatles finalmente recibieron una cobertura noticiosa gracias a un segmento de la mañana de la CBS que salió al aire el día 22 de noviembre del año 1963, ahora mejor recordado ese día como el día en que le dispararon a Kennedy. Las canciones Place Me Me, From Me Do You y She Love You fueron fracasos totales con algunos oyentes llamando a las estaciones de radio para que dejaran de reproducir la música de la banda. No fue sino hasta el legendario Tragamonedas del show de Ed Sullivan en el año 1964 que los Beatles finalmente rompieron en Estados Unidos y empezó la popularidad. Cuando los comparas con algunos de los rockeros estruendosos que vinieron justo después de ellos como los Rolling Stones, puede ser fácil pensar que los Beatles como los bienhechores de la música pop de los años 60 y en cierta medida eso es cierto. La mayoría de sus roces con la ley se debieron a su amor por las drogas. Aún así, eso no significa que su registro fue completamente intachable durante su apogeo. Ya vimos como McCartney y Bells fueron deportados de Alemania porque marcosas. Los hogares de varios Beatles también fueron frecuentemente atacados por la policía gracias a los esfuerzos de un draconiano sargento de la policía llamado Norman Pilser quien era jefe de un grupo británico antidrogas. Sin embargo, fue la policía sueca quien finalmente atrapó a un Beatles por posesión de estas drogas. A Paul McCartney y a su esposa Linda ambos fueron acusados y se les impuso una multa de 2 mil dólares por mantener marihuana. Todo esto fue en el año 1972. También pasaría lo mismo en Japón y Barbados unos años más tarde. Las tensiones ya habían empezado a aumentar entre los Beatles después de que John Lennon tomara la decisión sin precedentes de permitir que un forastero o sea Joe Connor entrara en las sesiones de grabación de la banda. Algo inaudito hasta entonces. La relación entre los dos amantes y el resto del grupo solo se deterioró aún más cuando Anna y Lennon comenzaron a usar heroína. Mientras tanto la actitud dominante de McCartney se había convertido según los Rolling Stones revista en nociva y condescendiente para los otros miembros de la banda. Por ejemplo George Harrison comenzó a sentirse marginado por McCartney y Lennon también. Un asunto que empeoró a medida que el efecto de Joe Connor sobre el grupo se hizo más pronunciado. Eventualmente Harrison no pudo tomar más decisiones y abandonó la banda el 10 de enero del año 1969. Eventualmente se encontró una reconciliación a regañadientes entre Harrison Lennon y Joe Connor pero las cosas permanecieron tensas. Los Beatles tocaron su último show en vivo en la azotea de las oficinas de su sello en Londres el día 29 de enero. A fines del año 1969 después de una serie de batallas y disputas sobre las finanzas de la banda Lennon abandonó la banda McCartney se fue con la vuelta de la década y en el año 1971 los Beatles llegaron a su fin. el final de los Beatles fue devastador para cada uno de sus miembros especialmente para McCartney quien en una entrevista con la BBC Radio recordó que se deprimió después de la separación alegando que era similar a estar haciendo ejercicio pero sin las personas con que había hecho ejercicio durante muchos años. Empezó a beber para hacer frente y solo salió de ella una vez gracias a su esposa linda lo convenció de comenzar un nuevo proyecto mientras tanto Harrison y Starr se embarcaron en carreras en solitario pero ninguno alcanzó las alturas que encontraron con los Beatles las tensiones se mantuvieron altas entre ciertos miembros del grupo durante algún tiempo incluso después de la división también como se resume bellamente en una carta maliciosa enviada por Lennon a McCartney en ella Lennon criticó a los Beatles y ensalzó los éxitos de Lennon y John Connell había disfrutado desde que abandonaron la banda por cierto hemos tenido un interés más inteligente en nuestras nuevas actividades en un año que lo que tuvimos a lo largo de la era de los Beatles la noche del 8 de diciembre del año 1980 Don Lennon y John Connell cenaron cerca de su departamento Nueva York después volvieron a casa para darle las buenas noches a su hijo Sean salieron a la calle donde un hombre llamado Mark Chapman los estaba esperando con una pistola calibre 38 le disparó a Lennon cuatro veces en la espalda para cuando llegó la policía ya era demasiado tarde a pesar de los esfuerzos de un equipo de médicos y enfermeras murió justo antes de la medianoche en el hospital local la muerte de Lennon sorprendió al mundo aunque Joko Ono se negó a celebrar el funeral para él si así como lo oyen se negó a hacerle un funeral una ola de luto tomó el mundo entero decenas de miles se reunieron en Liverpool y Nueva York para conmemorar el fallecimiento del ex Beatles con un silencio de 10 minutos a través del cual incluso las estaciones de radio de Nueva York salieron del aire la muerte violenta consolidó el estatus de John Lennon como ícono y mártir en el año 1997 George Harrison le diagnosticaron cáncer de garganta una enfermedad muy probablemente causada por sus muchos años fumando en 2001 fue tratado por un tumor cerebral en Suiza y más tarde ese año comenzó el tratamiento de radioterapias en Nueva York para el cáncer de pulmón que se había extendido a su cerebro según su amigo cercano Michael Padden la muerte no le causó ningún miedo a George gracias en parte a su espiritualidad el 29 de noviembre del año 2001 George Harrison murió a la edad de 58 años en Los Ángeles California McCartney lo recordaba como mi hermanito Ringo Starr cuya hija estaba siendo sometida a un tratamiento similar para un tumor cerebral también visitó a Harrison en el hospital poco antes de su muerte con el fallecimiento de Harrison quedan solo dos Beatles Ringo Starr quien lanzó su último álbum en septiembre del año 2017 y Sir Paul McCartney quien sigue siendo uno de los artistas solistas más prolíficos de la música y también más ricos con el chino y y y y y y